¿En qué nivel nos encontramos nosotros en que estamos recién empezando? Estamos absolutamente empañados porque tenemos mucho que recuperar. Lo que a mí me emociona es que el carnaval, ya dentro de la sociedad chilena, es sinónimo de alegría. Mi maestro Mestre Massao siempre me dijo que la alegría era un tema muy serio. Gracias. 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 Gracias.